Esta casa es de tres cuartos, dos baños, garaje doble, este es el baño de la pieza principal, el master room, tiene su bañera, su ducha, aparte, todo cerrada, es casi dos mil pies cuadrados, cuatro cuartos, dos baños, garaje doble, aire acondicionado central, plata de tratamiento del agua, esta es la piscina, es una piscina panorámica, cerrada, con su planta de tratamiento, con todos sus filtros completos, esta casa tiene casi más de tres mil pies cuadrados, vale 169 mil dólares en lija de acres, por eso es muy importante, esta casa es una casa muy bonita, es una casa con piscina, casi 4-4 porque tiene tres cuartos y un estudio, tiene garaje doble, tiene planta de tratamiento del agua, tiene aire acondicionado central, está en lija de acres, tiene un precio muy barato, vale 169 mil dólares, está el pintado del garaje, es un garaje muy bonito, es una casa muy nueva, es una casa del 2005, que tiene casi más de tres mil, tres mil doscientos en área total, y esta es la cocina, con el microondas, con el fogón, con el fogón, con la planta de tratamiento del agua, la nevera, la estufa, esta es la sala principal comedor, sala comedor, alcoba, esta es la salida a la piscina, y aquí está el baño, que se baña el baño de piscina, que es el baño que utilizan las personas de piscina, que es un baño comunal, que es el baño principal, esta es una pieza con su clóset, clóset que se puede entrar caminando, esta es la sala comedor, alcoba, esta es otra parte de la casa, y este es el baño principal, el baño principal de la pieza principal, el master room, ahora miramos el mapa, vamos a ver el mapa, el mapa de la casa, vamos a ver el mapa de la casa, para que miremos la casa, vamos a ver la casa donde está situada, los vecindarios, cerca que, el barrio, con todas sus características, aquí vemos la casa, la casa está cerca a unos canales, son canales de agua dulce, aquí vemos la casa por la parte de adelante, con la piscina atrás, está completamente cerrada, este es un cierre, en un cuarto de acre, todo el terreno viene hasta aquí, esto tiene más o menos 80 pies de ancho, por 150 de largo, que es un cuarto de acre o 10.000 pies cuadrados, aquí la vemos por un lado, la casa por un lado, aquí vemos el canal, aquí vemos las otras casas con piscina, esta es la casa, aquí vemos por la parte de atrás, donde se ve la piscina, el cierre de la piscina, el cierre de la casa, aquí la vemos por el lado izquierdo de la casa, o las demás casas, las demás casas alrededor, y aquí podemos ver el frente de la casa, este es el frente de la casa, aquí podemos ver el frente de la casa, este es el frente de la casa con su piscina, espectacularmente, su cierre, su drive, los garajes, las ventanas, las puertas, es una casa casi de 3.000 pies cuadrados, en área total, o sea, toda esta área es más o menos 3.000 pies cuadrados, y en área bajo aire acondicionado, son por ahí 2.100, 2.200 pies cuadrados, esta casa está cerca al aeropuerto internacional de Formayer, está a 45 minutos, de unas playas de 30, 40 kilómetros, está a 20 minutos, o a 15 minutos, el carro de Walmart, aquí hay un club privado, esta casa es aquí, miren, este es un club privado, este es un club de gol privado, este es un club de gol privado, está a 2 minutos de un club privado de gol, este es un club de gol privado, miren, está a 3 minutos de Walmart, está a 10 minutos de las playas de Pan Island, está a 25 minutos de los centros comerciales, está cerca al aeropuerto, está a 30 minutos de las de 35, está a 35, 40 minutos del aeropuerto internacional de Formayer, aquí está el aeropuerto de Formayer, está a 30, 40 minutos del aeropuerto de Formayer, está también a, por ahí, 40, 40, está a 30 minutos de las de 35 de la vía principal, y por ahí a 40, 40 minutos, de unas playas de 40, 50 millas, de las playas de Formayer Beach, y unas playas sobre el Golfo de México, espectaculares, muy bonitas, muy tranquilas, aquí vemos las playas de Formayer Beach, hasta 40 minutos de estas playas, de Formayer Beach, estas playas son 40, 50 kilómetros de playas totalmente naturales, es unas playas espectacularmente bonitas, estas son las playas, unas playas muy bonitas, muy espectaculares, son 40, 50 kilómetros de playas totalmente blancas, cualquier duda, llamar a Sergio Jaramillo, 239-645-6017, estamos para servirle, para atenderle, para ayudarle a conseguir su casa en el Sahue de la Florida, muchas gracias.